Una oración desde el fondo de mi corazón. Gracias, Padre Celestial, por todas y cada una de tus bendiciones que nos das. Gracias por este día. Gracias por mis hijos, mis padres, y gracias por nuestro matrimonio. Gracias por tu protección. Gracias por los alimentos que nos das día a día. Por el aire que respiramos. Y por todas aquellas cosas tan pequeñas, aunque en ocasiones nos das para poder vivir, y no nos damos cuenta. Gracias, mi Padre, por todo lo que nos das. Padre, pido que perdones todas mis faltas, mis errores y mis pecados. Aunque trato de cambiar, te confieso que en ocasiones he caído, ya que puede más mi soberbia y mi rebeldía. Pero, Padre, pido que me limpies y me hagas en Cristo Jesús una nueva criatura. Tú, mi Padre, eres mi motor, mi esperanza, mi alegría y mi salvación. Te pido el día de hoy que toda situación que el maligno quiere enfrentar negativamente a nuestro hogar. Te pido que hoy, Padre, tú reprendas a Satanás. Te pido, Padre, que tú reprendas a sus demonios. Te pido, Padre, que tú reprendas todo plan maligno que busca robar nuestra paz que tú nos has dado. Nuestra alegría. Y te pido que el día de hoy me ayudes a caminar en confianza de que he entregado al enemigo en tus manos. Te pido que tus manos sanadoras traigan sanación para muchos amigos míos que el día de hoy sufren con enfermedades. Yo los amo, Padre, pero tú los amas aún más. Te pido por gente sobre la faz de la tierra que sufre de cáncer. Padre, derrama de tu gracia no sólo sobre la persona, sino también sobre sus familiares, quien cuidan de ellos. Dios, yo sé, Padre, y tengo la confianza que tú eres quien me acompañará en este día. Te pido que me tomes de la mano y que cierres toda puerta de peligro y sólo me abras puertas de bendición. Gracias por cuidarme momento a momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!